La Secretaría de Movilidad y Tránsito de Cartago inició esta semana una serie de campañas educativas sobre prevención vial y cultura ciudadana dirigida a conductores de vehículos y motocicletas, ciclistas y peatones, con los cuales se pretende evitar que se presenten más accidentes fatales en la ciudad. Son 32 campañas que se realizarán por el resto del año y que llegarán a los sitios de mayor concentración de tráfico de manera pedagógica. En el Parque Bolívar inició una, vamos a estar visitando toda la ciudad con estas campañas, que tienen un objetivo fundamental, no solamente hablar de respeto de las señales de tránsito, sino adicionalmente un tema de cultura ciudadana, porque tenemos que entender que vivimos en sociedad y que adicionalmente nos debemos comportar como buenos ciudadanos para respetar no solamente las normas, sino a los demás. Es que parquearnos mal obstaculiza la vía y respetamos el espacio de otros y respetar las normas de seguridad, de tránsito va en contra de nuestra propia seguridad y en la vida de las personas, de manera que estas campañas tienen como objetivo salvar vidas, prevenir accidentes y mejorar las condiciones de nuestra ciudad. La campaña coincide con la instalación de nuevos semáforos, lo que permitirá mejorar la movilidad y prevenir accidentes en los cruces con más fluido vehicular. Un semáforo en el peor de los escenarios te demora un minuto, un minuto, en cambiar de rojo a verde, no es una demora significativa en una ciudad donde podemos llegar de un punto al otro máximo en 15 minutos, de manera que la verdad a veces uno no entiende algunos comportamientos ciudadanos, pero eso es lo que estamos tratando de lograr, que la gente entienda que esto es para el beneficio de todos. Que haya orden en la ciudad y que los actores viales entiendan de la importancia de respetar las normas de tránsito es el objetivo de las campañas. Es que necesitamos orden en la ciudad, porque el orden salva vidas, las normas de tránsito buscan eso, darle orden a la ciudad y estructura para que no ocurran accidentes lamentables. Desafortunadamente, algunos todavía no lo entendemos, pero esperamos que con las campañas pedagógicas cada día vamos evolucionando en ese tema, porque es que debemos comportarnos para vivir en una sociedad, y una sociedad que además sea amable, que sea agradable, que sea sana para todos nosotros, pues tenemos que entender que debemos cumplir algunas normas y entender también que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Las campañas educativas se realizan en conjunto con la administración municipal. Debemos dar las gracias a nuestro alcalde, porque nos ha apoyado de una manera irrestricta, gracias a Dios que se han logrado hacer las cosas, y esperamos seguirle cumpliendo la ciudad con más proyectos, con más obras, con más desarrollo y con más orden en nuestra ciudad. Algunos usuarios de las vías opinaron sobre las campañas. Están poniendo los semáforos, me gusta, están haciendo esta campaña porque se necesita, hay que tener mucho cuidado en las cebras, dar permiso para que la gente pase, los ancianos, niños, entonces está quedando muy bien todo. Sepan que los muchachos jóvenes son muy locos, entonces que la cojan más despacio, con más cuidado, porque eso es un peligro, tanto como para ellos y para mucha gente, para muchas personas.